como les va como andan bienvenidos a un nuevo vídeo de crack café estamos con la francesa hoy aprovechamos y le mandamos un saludo lamentablemente a toda la comunidad francesa nosotros que somos descendientes de los vascos del lado francés e incluso los ancestros de crack café nacieron allá en bayona donde nació y r de james lamentablemente esto tiene solo una estrella francés tiene dos copas del mundo el saludo para toda la comunidad francesa que quedó afuera de la eurocopa y vamos a hablar del partido uruguay ni qué hablar y vamos a decir que bueno que fue un partido para tomarse un trere para tomarse un tener los paraguayos un mate los uruguayos estamos hablando de dos selecciones dos naciones con costumbres muy similares de la patria grande de josé artigas el proceso de los uruguayos que en realidad nunca se enteró que iba a terminar siendo un solo país porque quería justamente una patria grande con argentina con paraguay con parte de brasil y hay muchas costumbres en común con la diferencia que bueno los uruguayos toman mate amargo la mayoría alguno toma algún mate dulce y por supuesto también los los paraguayos con el tradicional trere y fueron a jugar un partido donde los paraguayos nunca quisieron llevarse ni siquiera el empate porque eligieron y ellos entienden que es mucho más sencillo perú que colombia crack café comparte con los paraguayos más allá de que perú la última copa américa eliminó a uruguay fue un contexto totalmente diferente distinto yo hoy veo mucho mejor a colombia de hecho perú se mete sin ganar segundo en el grupo insólito en el grupo de brasil yo creo que colombia es un rival mucho más difícil de todas formas si quieres ser campeón tenés que ganarle a cualquiera en una copa américa que arranca ahora y por eso la diferencia entre eurocopa y copa américa la eurocopa la fase de grupos hasta el último minuto hasta el último momento fueron dramáticos no sabía quién clasificaba en la gran mayoría partidos y vuelta dinámicos el césped de los escenarios deportivos extraordinarios y la copa américa todo muy lento los escenarios con un césped en pésimas condiciones y con una copa américa que tuvo dos grupos de cinco donde clasifican cuatro y quedan afuera los peores de américa que hoy son bolivia y venezuela después un escalón arriba paraguay chile perú un poco más arriba yo creo que está el jugador uruguay colombia hoy y después despegado me parece que están brasil y argentina pero la copa américa arranca el viernes vuelve a jugar el sábado pero la copa américa arranca recién el viernes esto es un dato de la realidad hay una diferencia bien mal entre europa y américa siendo el partido y dejando claro que hoy insisto se jugó un partido una vez más de entrenamiento donde el técnico por ejemplo uruguayo probó un sistema nuevo sin suárez suárez va a jugar frente a colombia esto hay que dejarlo bien claro hay que ver si el técnico después se la juega porque uruguay los primeros 30 minutos rindió muy bien jugó muy bien y si uruguay juega 30 minutos no 30 sino 90 o por lo menos 70 80 siempre va a tener muchas más chances de conseguir resultados positivos que de pasar muchas veces este inconvenientes contra rivales inferiores en materia prima en juego colectivo pero que uruguay está acostumbrado a no perder o por lo menos esa es la propuesta habitualmente del técnico de la selección hoy los 30 minutos iniciales fueron muy buenos de uruguay pero insisto ante un rival que puso algunos jugadores que no estaban jugando porque estaban amonestados los reservó que después se lesionó a uno de los mejores jugadores como es al miró que los romeros juan cuando quieren es decir es una selección inferior una selección débil que además hoy salió a practicar y a buscar no no empatar ni siquiera después se agarraba la cabeza beriz o la última jugada el paraguayo patea para afuera yo creo que ningún momento paraguay tuvo intención de empatar el partido porque porque eligieron jugar con perú y después yo escuchaba y escucho el uruguayo que dice nosotros vamos a ganar siempre vamos al frente siempre bueno depende el técnico de la selección dijo que no hay una obligación de ganar la copa la copa américa o sea que no sé si siempre uruguay va al frente y va a ganar yo creo que y me hizo acordar mucho al partido de nacional de carrasco en el 97 cuando todos los hinchas querían que que nacional no ganara porque si ganaba nacional si nacional no ganaba eliminaba peñarol del quinquenio después nacional gana con ángel col de carrasco y peñarol le gana la semifinal y lo deja fuera y termina ganando el quinquenio y los hinchas nacional no querían ganar yo creo que el hincho uruguayo la gran mayoría quería jugar frente a perú más allá de lo que pasó en la última copa américa porque además los colombianos actualmente en el mata mata o uno recuerda lo que fue el mundial del 2014 con planteles diferentes no estaba suales en ese momento colombia termina eliminando a uruguay ganándole dos goles contra cero yendo al partido lo dicho 30 minutos muy bueno de uruguay con presión en campo de migo jugando por las bandas con triangulaciones con paredes con jugadores de la mitad de la cancha hacia adelante jugando libre que hoy el fútbol de la mitad de la cancha hacia adelante en europa se juega así se juega libre no se juega estático más allá de que habían jugadores posicionales ni que hablar en el medio vecino por un lado valverde por el otro lado ventancor más adelante de la cruz y de rascaeta de la cruz jugando como juega en river también jugando por el centro más adelante pero jugando libre yendo a la mitad de la cancha como tiene que ir para incluso hacer el relevo para el 5 si el 5 se volcó hacia una de las bandas de rascaeta jugando como juega en el flamengo participando juntándose con los volantes extremos hay una jugada interesante entre de rascaeta y ventancor en el primer tiempo hubo paredes hubo juego colectivo fueron 30 minutos después del gol de cabana después del penal ya prácticamente se terminó uruguay no repitió paraguay nunca quiso empatar tampoco tiene mucho esa es la realidad y el salvo por el ingreso de torres que también cuando ingresó torres le dio otra otra dinámica nuevamente uruguay porque tiene un gran futuro y que ha demostrado que está para para grandes cosas y se terminó el partido y termina ganando uruguay insisto en un partido entrenamiento en un partido para cumplir y para ver quién elegía rival y lo termina eligiendo paraguay mulera no tuvo que actuar en la última línea nandes cumpliendo bien de lateral para mí nandes no es lateral y si hay un técnico vivo un técnico bicho que estudia el rival a uruguay va a decir ataquen hagan el 2-1 a este muchacho porque no es no es lateral nandes no es lateral pero ha cumplido hasta ahora cumplido ha jugado buenos partidos en la última línea no atacaron hoy ni a godiña ni a jiménez que después entró cubates no se puede prácticamente analizar porque insisto paraguay a lo último tuvo alguna jugada puntual pero no le generó complicaciones piña trepó bastante que es habitualmente lo que hace correcto en la marca buen partido en la mitad de la cancha los volantes muy bien también todos participando del juego haciendo un fútbol este dinámico esos primeros 30 minutos ya dijimos también lo de los dos volantes más adelante y arriba cabán y que hizo el gol de penal y que estuvo participativo después si hay una conclusión que también hay que sacar de lo que de lo que vimos es que los hinchas nacional deben estar recalientes porque tabárez si había un partido para poner a ocampo era este partido ojo habló el padre ocampo se equivocó todas las personas que que lleguen a hablar o que lleguen a tener alguna situación que no le gusta tabárez marcha salió el padre ocampo se equivocó feo más allá de que digan que está bien rodeado para el campo es el papá declaró lo que declaró dijo que no lo ponía porque era hincha del otro cuadro después algún hincha nacional pensó que decía que ocampo era de penal no dijo que tabárez es de penal y por eso no lo pone ocampo si no jugó y no juega más porque era un partido para ponerlo incluso jugando con torres para que se pudieran también juntar y jugar libre uno por la izquierda otro por la derecha pero rotarse no lo puso brian rodríguez se acuerdan la historia estaba en el baño se fue el ómnibus por decisión del técnico porque es el que más el que tiene el poder nadie dice que no el jugador se toma un taxi nervioso llega antes incluso que el plantel hoy estuvo afuera del banco maximiliano gómez que se podía meter en el equipo porque no va a jugar suárez hoy pasó a estar afuera del plantel también estas cuestiones que sigue teniendo el técnico de la selección que sinceramente no las termino de entender que armó bien el equipo para este partido que jugó bien 30 minutos y que lo vamos a decir si juega bien pero que las que duelen llegan el viernes y que tiene algunas actitudes algunas cuestiones que ya superan ampliamente la capacidad que puede tener un ser humano de entender al otro y esto se da también por la edad que tiene el técnico no hay ningún técnico en el mundo con la edad de Tavares dirigiendo una selección de primer nivel hay algún veterano pero pero que está en la línea de alcalde pues se enojan y hablan de discriminación no es discriminación bien comparen a los técnicos de toda la copa américa el propio alfar o tite que son personas mayores pero que que están ahí en la en la línea que conversan que charla se está sentado hace gestos levanta la mano se enoja se agarra la cabeza cuando es un juego de un jugador uruguay no mucho más que eso y después tiene estas estas actitudes con brian rodríguez con ocampo y que obviamente es difícil que puedan jugar y que son cuestiones que son extra deportivas esa es la realidad brian rodríguez porque le pasó de ir al baño y bajar cinco minutos tarde o campo porque el padre salió a hablar y así sucesivamente han pasado un montón de casos donde bueno Tavares parece tenerle cierto rencor de repente a esas declaraciones o esas actitudes y no no jugás prácticamente más en la selección o vas a pasear a ver si era un partido hoy para o campo es decir muchas cosas positivas o por lo menos muy muy bien esos esos 30 minutos después si este tipo de actitudes remarcarlas y decir que bueno que en realidad la copa américa arranca el viernes el sábado para uruguay enfrentando a colombia son tres partidos puede pasar cualquier cosa yo creo que argentina y brasil están un paso más arriba pero veremos uruguay tiene individualidades tiene materia prima tiene si se lo propone si no tiene medio escénico tiene como decimos siempre también un buen plantel para hacer un juego colectivo como hizo hoy en los 30 minutos como siempre pueden opinar pueden debatir de fútbol pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal habrá más crack café para compartir